Fernanda Hansen llora desconsolada tras retirarse de Estelar de Chilevisión por lesión. Con un desgarro muscular, Fernanda Hansen se despidió del programa Baila de Chilevisión hace una semana, espacio que la trajo de regreso a la televisión después de un año fuera de la pantalla chica. Desde el 6 de marzo hasta el 10 de abril, la periodista estuvo participando en Baila al ritmo de un sueño, junto al novidente Alejandro Herrera, pero una lesión muscular en su pierna izquierda la inhabilitó a seguir en competencia, por lo que nuevamente se aleja de la TV. Sufri un desgarro en el aductor, en el hospital me dijeron que tenía que hacer un mes de reposo, que lo más rápido sería esperar dos semanas, pero eso igual es mucho tiempo para el programa, así que espero volver para el repechaje. Después de ser uno de los jurados del programa, tu cara me suena de mega, que no veíamos a Hansen en televisión. Su regreso se gestó en el mes de marzo como participante del programa de baile de Chilevisión, donde cumplió una implacable función danzando junto a Alejandro Herrera, hombre que cautiva a todos con su historia y performance, siempre acompañado por la rubia. Fernanda Hansen y experiencia con novidente en Baila, nos entendemos a través del tacto. Lamentablemente la comunicadora vuelve a alejarse de la pantalla. Sin duda, una lamentable pérdida no tener a esta mujer que ha luchado contra viento y marea. Cabe mencionar que la profesional vivió momentos complicados después del trágico accidente en Juan Fernández, donde fallecieron 21 personas, incluido su pareja Felipe Camiroaga. Pero como bien dijo ella, espera volver al repechaje del espacio de baile. Y si no es así, no cabe duda que más pronto que tarde estará de vuelta en cualquier set de televisión. ¡Gracias!